Bienvenido al mundo digital para emprendedores. Para hacer una buena elección de los canales donde vas a hacer presencia con tu marca, debes conocer cuál es tu rol de marca y según eso, qué personalidad tienen cada una de esas redes sociales. Una red social es un espacio donde una comunidad se comunica e interactúa según un objetivo en común y se categorizan así. Redes sociales horizontales. No fueron creadas para un usuario específico, sino que en ellas interactúan todo tipo de individuos. Son las más conocidas por todos nosotros, como Facebook, Instagram, Twitter. Redes sociales verticales. Tienen un público determinado y específico. Un claro ejemplo es Flickr y Behance. Redes sociales profesionales, que son aquellas perfectas para crear lazos y conexiones profesionales como lo es LinkedIn. Y las redes sociales de ocio, donde compartimos recomendaciones, advertencias, experiencias, como lo hace TripAdvisor. Algunas de las redes sociales más conocidas en el medio son Facebook, que es la red social con mayor número de usuarios activos, donde el público principal está entre los 30 y 44 años. Es una red social que abarca la mayor diferencia de edad y estilos de vida. En el caso de Twitter, es una red social que funciona como un micro blogging. Su público principal está entre los 16 y 45 años, entre hombres y mujeres, de manera muy equitativa. Normalmente es usada para crear tendencia en hashtags, noticias, críticas y PQRs. Instagram es una red social enfocada en lo visual. Su público principal oscila entre los 16 y 35 años, donde el 68% de este público es femenino. El tipo de contenido es inspiracional, de estilo de vida, planes y contenido efímero. LinkedIn tiene un uso profesional. Es muy usada por empresas y sector empresarial. Su público principal está entre los 25 y 44 años. Se pueden encontrar ofertas de empleo, artículos especializados, recomendaciones de trabajo, entre otros. Después de conocer los tipos de redes, podemos entender en cuál de ellas debemos estar según nuestra identidad de marca y según nuestro público objetivo. No olvides visitarnos cada semana con estas cápsulas de conocimiento de marketing digital que seguro serán muy útiles para tu emprendimiento.